Hola chicas y bienvenidas a otro video Por fin, después de un año Hoy hace exactamente un año que no les publico contenido aquí por YouTube Así que, obviamente les quiero decir que las extrañaba demasiado Que no me olvidaba de ustedes Simplemente me fui, realmente nunca fue el plan Irme o dejar de hacerles contenido Este mes va a ser dos años que me operé Que me hice la rinoplastía Que ustedes saben que fue un proceso un poco difícil para mi Si les soy honesta y nunca realmente les hice un video más detallado Y que de hecho ya se me olvidaron muchas cosas Porque fue algo que quise olvidar Fue algo que ya ni recuerdo casi Pero lo que pasa es que si En ese tiempo yo les publiqué algunos videos Después de los videos que fueron sobre mi rinoplastía Y en ese tiempo todavía me estaba sintiendo un poco rarita Me sentía bien inflamada Quizás ustedes no lo notaban Pero era mi cuerpo, mi físico Yo me sentía un poco como que rarita Lo que sí pasó es que yo en ese momento Cuando yo dejé de crearles contenido Yo ya tengo una libreta donde yo planeo todo mi contenido Y yo estaba planeando en publicarles más sobre belleza Ustedes saben en ese entonces publicaba mucho sobre consejos De relaciones y autoestima y todo esto lo seguiría haciendo Pero no igual de autoestima, de tips para mujeres así De muy mujer, sí Lo seguiré haciendo y con frecuencia Pero más me quería enfocar también en belleza En moda, tips de mujeres, todo eso Cuidado personal Que es lo que he estado haciendo por TikTok Que si no me siguen, mi TikTok es Ana Reyes con doble S Y dos guion bajos al final Pero sí, por allá he estado bastante activa Y de verdad que de todo corazón Mil gracias a todas las que todavía me siguen comentando Que me extrañan acá por YouTube Que no las olvide Y es que como les digo, nunca las he olvidado Simplemente pasó una semana Dos, un mes Varios Y ahora exactamente un año Porque vivo con mis papás A veces es muy difícil para mí grabarles contenido Porque me hacen mucho ruido Y pues no es mi casa Mi familia ha crecido bastante Hay personas distintas en mi casa Si ahorita está bastante oscura la luz Son las 10 de la noche casi Son las 9.40 La luz no es la mejor de noche Si grabo de día hay mucho ruido O sea, así que Tengo que elegir una o la otra Y por eso es que yo me he mantenido más activa en TikTok Porque aparte que es una plataforma Súper relajada Donde puedes mostrarte como tú eres tal cual Como ahorita ya ven que no ando pidiendo nada Y así me pasó en TikTok Hago Get Ready With Me En unos videos me ven greñuda En otros ya cuando terminé de arreglarme Pues más arreglada y todo eso Pero el punto es que ya sí les puedo grabar Videos con Constancia, consistencia No sé cómo se dice Disculpen Todavía no tomo clases de Hablar español perfecto Ni tampoco el inglés Porque ustedes saben cómo es eso Que por cierto en TikTok Hay muchas criticonas a veces Bueno Que siempre me dicen De que y esta quién se cree Que sabe inglés Hablo inglés Solo para las nuevas Sí hablo inglés A veces siento Siento que lo hablo mejor Que el español El Spanglish es muy común En Estados Unidos Si creciste hablando Los dos idiomas Es muy común Así que cuando ustedes Me escuchan hablar Español E inglés Mezclados No es forzado Pero sí Si quieren ver más contenido De eso Que también van a estar viéndolo aquí Pero un poco más extendido En una forma más bonita Voy a tratar de hacerles más vlogs Voy a hacerles mucho más Sobre self-care Belleza Tips De cuidado Todo lo femenino Aquí lo vas a ver Este es tu canal bebé Bienvenida Igual en TikTok Es lo que les publico No voy a publicar Videos tan Picantes Que a veces más picantes De lo que la gente Soporta Aquí no lo voy a estar publicando Por ejemplo Opiniones muy personales Y eso Porque el YouTube Es una página más limpia Perdón Una plataforma más limpia Más profesional Más linda Más perfecta Así que pues sí Uno se tiene que adaptar Dependiendo Las plataformas Así que por eso Yo a veces les publico Videos un poco más Así ustedes saben Por TikTok y la gente Se lo toma personal Pero la verdad Chicas las redes sociales No se las tomen personal Simplemente es contenido Lo que te guste bien Y lo que no también Recuerda que si dejas Que un simple video Te moleste Revísate ¿Cómo estás bebé? ¿Vas a dejar que te moleste Porque yo dije Que esta cortina está fea? No O sea Revísate realmente Pero bueno Regresando Al contenido de aquí Sí bebés Voy a volver aquí Trataré Intentaré Haré lo posible Por publicarles Lo más constante Que pueda Les repito Estoy en una casa Que no es mía Si es mía Obviamente Porque pues aquí vivo También yo Pero tengo mucha otra gente Con la que comparto Esta casa No comparto cuarto todavía Pero el ruido Entra hasta acá Es difícil a veces Publicarles videos Ahorita que es el verano A veces me llevaba la cámara Y ahorita borré todos los videos Porque dije ¿Sabes qué? Eso qué Voy a empezar de cero He estado saliendo mucho Y así Y les puedo grabar Más contenido Sobre cositas que hago Sobre salidas chiquitas Sobre escenas Get ready with me Para citas Cosas así Que me gusta Compartirles Y platicar con ustedes Me gusta ser como así Como amigas Como que estamos en FaceTime No se ve Como pueden ver Estoy bastante dorada Veanme Tengo O sea Recamado todo Porque andado Pues divirtiéndome Lo vivido Lo divertido Nadie me lo quita Si estoy En poquito dolor Ahorita Me duele toda la cabeza Porque he estado nadando Bastante en el sol Me duelen los hombros Hasta la nariz Y mi maquillaje Si lo vieran de cerca Se ve horrible Así que ahorita Me voy a dar un baño Solo me puse un poquito De make up Para venir aquí A hablar con ustedes Porque como les digo Ya hace exactamente Un año que publiqué Por aquí Pero sí Quiero que mi contenido Vuelva a ser Más feliz Menos seriedad De que Hombres Y hombres Y hombres Pero aclarando Bebé Sigo siendo mujer Me siguen gustando Únicamente los hombres Los hombres En toda la extensión De la palabra Pero sí Ustedes Díganme en los comentarios Chicas Que lo que ustedes Pidan Yo lo hago Díganme ustedes Si quieren que Les publique más vlogs Todo lo que tiene que ver Con belleza Que yo sé que Muchas de ustedes Me dicen Que no tienen TikTok Que no pueden usar el TikTok En sus países Así que ustedes No ven como todo Lo que yo les comparto Por TikTok Así que por eso mismo Yo les estaré compartiendo Bastantes cosas Similares al TikTok Pero de una forma Más extendida Estoy tan emocionada De estar de vuelta Aquí con ustedes Así que por eso mismo Voy a estar dándoles 100 dólares De un carrito De Shein O sea Te voy a comprar Tus 100 dólares Por Shein Que yo sé Que es una plataforma No perdón Una plataforma Una website De ropa muy controversial Pero siento que es Una de las únicas páginas Que la mayoría De todas las edades Pueden elegirse Varias cosas Tienen variedad Cosas lindas a la vez Cosas curiositas Puedes elegirte Que no sé Productos Para aplicarte Tu maquillaje Puedes ponerte una Puedes elegir ropa Puedes elegir tacones Puedes elegir Bolsos Lo que sea Entonces les voy a estar Comprando lo de 100 dólares Del carrito De Shein Las reglas Para entrar a este giveaway Son muy fáciles Solo tienes que estar Suscrita a este canal Dejarme un comentario Con la banderita De que país Me ves En este video Y también Por TikTok Estarme siguiendo Dejarme un comentario En mi último video Que fue donde publiqué Haciéndome el facial Con el vaporizador Dejarme la banderita De que país Estás viéndome Seguirme en Instagram Darle like A mi último post Y dejar una banderita De que país Me estás viendo Y por último Enviarme por Instagram Por DM Los screenshots De que hiciste Todas esas tres cosas Seguirme por aquí El comentario Por TikTok Y el comentario Y por Instagram Y el comentario Y dejármelo en un DM Y yo de ahí Voy a elegir la ganadora Mucha suerte a todas Pues no hay preferencia Quién va a ganar O quién no No sé quién va a ganar Pero sí voy a elegir O sea yo personalmente No voy a tener un generador O algo así Simplemente yo lo voy a elegir Y pues nada bebés Esto es para mostrarles Mi agradecimiento Y pues también Que me perdonen Que tardé tanto En publicarles contenido Que yo sé que muchas Están felices Y otras no Pero no pasa nada Solo espero que las que no estén felices No entren a mi giveaway Y pues nada bebés Eso es todo Para este video Donde pues simplemente Les estoy anunciando Que ya voy a volver Si Dios me da licencia Las quiero demasiado Y nos vemos Hasta la próxima No